¡Nueva semana mis queridos cracks de novedades en el eFootball! Antes de nada, antes de que cargue el juego, si este video llega a mil likes Mira, apenas llegue a mil likes, le subo el pack opening de los nuevos jugadores Porque si chicos, ya he visto que ha salido jugadores interesantes Y lo primero que vamos a hacer es primero irnos a partido y revisar en este caso los eventos, ok? Vamos a lo primero, señores, han actualizado el evento Tour Spanish Club En donde tenemos juegos de habilidades, en donde, bueno, no le interesa a nadie Spanish Club, en donde creo que acá nos dan moneditas Sí, este es el evento de moneditas, puedes escoger a cualquiera de tus equipos Total, te prestan los jugadores ahí para que hagas el evento, ahí está Y tenemos 50 moneditas, eso es básicamente lo que han colocado, no hay nada más, ¿no? Luego tenemos evento japonés, evento japonés Y eso es todo, chicos, no hay absolutamente nada más, la verdad Son dos eventitos y pues chicos, tampoco para que nos emocionemos Ahora, lo que tengo que decirles es que se acaba, chicos, en este caso esto, ok? El 6 de diciembre se va a renovar, en este caso esto de acá Y me parece que el 6 de diciembre hay actualización, así es que atentos a eso, ¿vale? Por si quieren ahí rankear y toda la cosa Vámonos al tema de acá, a ver qué me han dado Bueno, bonos de inicio de sesión, de la campaña Black Friday Y señores, vamos a lo realmente importante ¿Qué jugadores han salido? Pues chicos, ya tenemos a Jude Bellingham Que lo anunciamos en el video del jueves pasado En donde está Álvaro Morata y el señor Cubo Señores, tenemos 3 cartas Showtimes En donde como ven han metido a Joao Félix Han metido a Williams La verdad es que las cartas que vienen acompañando a estos jugadores Son una reverenda basura, la verdad Los únicos que llaman la atención es Bellingham Y ahorita vamos a ver ¡Uy! Jugador de huecos Ay, chicos, este señor Las estadísticas no son tan altas Pero bueno, tenemos la potencia de tiro, contacto físico y finalización En esta carta, el jugador de huecos lo levanta total Luego tenemos a Cubo, creador de juego Este Cubito nunca, a ver, Cubo no es una buena carta Y Morata, Morata, me invitó un amigo ¿Qué hace Morata acá? Casa Gol, este Morata es una porquería, chicos Donde me llegue a salir en los sobres Me desgracia, ¿ok? Luego, vamos a ver esto, esto Es que, chicos No sé dónde van a gastar ustedes Pero es que tenemos el Spanish League acá Como épico ¡Uy! Esta carta Carles Puyol ¡Uy! Esta carta Velocidad y resistencia Este Carles Puyol es el mejor de esta caja Luego tenemos a Iker Casillas Un Iker Casillas que La verdad es que habrá que verlo Y el último es Edmilson Chicos, vamos a revisar rápidamente las estadísticas Antes de nada ¿Han colocado algo más? No Básicamente, eso es todo lo que... ¡Uy! Hay muchas cajas mancos Pero bueno Vamos a analizar los jugadores Me imagino que ya se actualizaron Sí, se han actualizado ya las medias Vamos a revisar rápidamente las cartas Que acompañan a los jugadores épicos Witzel 98 Carta muy normalita Tenemos a Blin de 96 Una carta también que no es una verdadera barbaridad Íñigo Martínez Que lo tenemos con 97 Buena agresividad Buena actitud Cabeza Pero... Tampoco vamos a decir una barbaridad El Huevo Acuña ¡Uy! Este Huevo Acuña Mira Muy buena este lateral, chicos Puede ser una tremenda carta Si te llega a salir Cuidado con esta cartita ¿Ok? El Huevo Acuña ahí Lo tenemos a Rüdiger ¡Uy! Rüdiger de 98 también Lo malo es la resistencia, ¿no? Hay muchos... A ver Sin duda alguna Puyol es la mejor carta de este box Es más que obvio Unai Simón ¡Uy! Unai Simón Ya, pero chicos La media es una cosa Hay que probarlo Dentro de... Del juego Y a lo mejor puede ser lamentable Tenemos a Foyt El argentino Lateral defensivo Y pues... A ver, chicos Tiene resistencia Tiene velocidad Es lateral defensivo Esta carta puede ser valiosa Para la gente que les gusta un lateral Y señores El último sería El señor Tierri Correira A ver Jugadores Que... Este jugador yo creo que es el peor de todos A pesar que tiene buena velocidad Pero en defensa Se me queda corto A ver Es ofensivo Es más que obvio Pero... Bueno Vamos a lo que vamos Voy a revisar al primero Que sería Ed Milson Ok Ed Milson Que es esta carta de acá Vamos a ver Uy, llega a 100 Carta de 100 de media Impulsado Es una carta normalita Señores Es que es MSD Si quieren un MSD Si hubieran fichado al señor Vieira Que salió hace un par de días No, pero este de acá No, chicos Por más que tenga buena potencia de tiro La carta Deja... A ver, deja Deja mucho que desear Vamos con el señor Casillas Ok Yo creo que este es el peor de... Eh, perdón Este es el segundo mejor jugador de la caja El señor Iker Casillas Carta jovencita Iker Casillas De 19 años Ojo Creo que esta carta Es cuando debutó 101 de media No iguala a Oliver Kahn Y a Peter Sech A no ser que dentro del juego Si tenga las estadísticas Si tenga las estadísticas Pero Salto Le han colocado 99 Debe ser un gato Chicos Este señor En Salto Eh, debe tapar mucho ¿No? A ver Eh, no sé si hay un portero Que tenga 99 de Salto También Me corregirán ahí en el chat Pero para mí A día de hoy El mejor portero Eh, está entre Oliver Kahn Y el señor Peter Sech Habrá que ver Si este Le va a competir Pero bueno Eh, la verdad es que tenemos Un Oliver Kahn Eh, perdón Un Iker Casillas Muy jovencito Y luego La mejor carta Es este señor No me quiero imaginar Las estadísticas Sorpréndeme Konami ¿Dónde está? Es este 28 años En su prime El señor Eh, Carles Puyol ¿100? 101 Chicos Esta carta debe llegar a 102 Igual que Iker Casillas Me parece Me parece Que tiene que llegar a 102 de media Ambas cartas Me confirmarán ahí en el chat A ver si lo logro a sacar Si llegamos a mil likes Eh, habré hecho ya el pack opening Y pues básicamente Ya sabré a cuánto llega Pero Aún así Aunque la media Acá en la aplicación Llega a 101 Miren la Señores Esta carta es una monstruosidad 99 No, no es que señor Este señor Debe ser el mejor central del juego Tiene la Bueno, la estatura Metro 78 Pero salta 94 Muy buena resistencia Animal chicos Animal Este Carles Puyol No tengo nada más que decir Solo le pido a Konami Que me salga Por favor Y chicos Ya que estamos acá Vamos a ver en este caso Los Eh, la Spanish League Selection O sea, los jugadores ahora Eh, pero Showtime Ok Eh, tenemos a Joao Félix La mejor cartita que han colocado A ver, hay mucho SD chicos Tampoco es una carta Extraordinaria la de Don Joao Luego tenemos por acá Al señor Dove Carta para completar Yo lo paso rápidamente chicos Porque No hay mucho que analizar Boludos Son cartas que a ver Yo creo que lo colocan Solo para Que no te lleves una decepción Cuando te roben Con las cartas Showtime Este de acá Lo que va que una porquería Bueno, tiene velocidad y aceleración Pero La resistencia ya Para otro día ¿No? Luego tenemos En la siguiente carta Easy Palazón Llega a 96 Eh, extremo prolífico Tenemos al señor Borja Mayoral De 96 Y señores Llegamos al señor Cubo Primera carta Showtime Según la aplicación Me dice que llega a 99 Puede que llegue a 100 En la aplicación A veces se equivoca En la media Pero En estadísticas Pocas veces Se equivoca Tiene muy buen equilibrio Tiene aceleración Pero no es una carta Extraordinaria Hay mejores cartas Hay un Mohamed Salah Showtime Que salió en su momento Hasta el Messi El Messi valía más la pena Que este señor ¿No? Así es que No lo veo una locura Y este debe ser Otro paquete En Efmir Esta porquería 100 de media ¿De qué? ¿Qué cosa ha hecho Álvaro Morata En el fútbol Para que le coloquen 100 de media Si solo tiene finalización No tiene velocidad Bueno Tiene aceleración No tiene velocidad La resistencia En 80 O sea Este señor Va a pedir auxilio Es un cazagol Eso es lo bueno Pero Eh, pues chicos Muy flojito No muy Pero muy flojito Y la carta Que si debe valer la pena Es este señor Porque es jugador de huecos Le voy a dar el impulso 102 de media Señores El impulso Bellingham Lo lleva En la potencia De tiro Mancos 94 de Esta carta Es muy A ver Aparentemente Parece una porquería De carta Pero saben Pero saben Cuál es lo atractivo De esta carta Al igual Al igual Que Carles Puyol Es un jugador De huecos Es un jugador De huecos Solo por eso Es que me encanta Esta carta Luego Si vemos En estadísticas Puedes decir No, pero No es una locura Esta carta Inclusive Lo voy a comparar Bellingham A ver Bellingham Mediocampista Con Bellingham Normalito Vale Solo para ver Si hay Si hay Digamos Alguna diferencia Creo que el Bellingham Es este El último que regalaron Fue este Quiero compararlo A los dos Vale Va a ser un poquito Porrete Porque uno se impulsa Y el otro no Pero bueno Vamos a verlo En que le gana Comparamos Ahí esta Señores Miren Que mira boludo En actitud ofensiva Le gana El nuevo Bellingham Es más ofensivo En control de balón También le gana En regate también Es que le gana Prácticamente casi en todo Salvo En el pase raso En el pase bombeado Gana el Bellingham Con contrato nominativo Luego en potencia de tiro Le gana 7 puntos En resistencia Te resiste más Bellingham Contrato nominativo Ojo Señores A ver Es que este Bellingham Es para ataque Si quieres Digamos Que este Bellingham Te aguante Todo Todo Básicamente Todo el partido Yo creo que este de acá Por algunos puntitos Esta mucho mejor Pero chicos El Bellingham nuevo Es más ofensivo Porque tiene la potencia De tiro Cosa que el otro No lo tiene Ahora el Bellingham Contrato nominativo Es más rápido A ver Para gustos Y sabores No hay autores Para mí El nuevo Bellingham Es para jugar Ofensivamente Y el otro Bellingham Es para En este caso Controlar Más los partidos Porque este box To box No se desmarca Tanto como el nuevo Con lo cual Ya depende de ustedes Sin duda alguna La cartita Para mí De este box La más interesante La más interesante Es esta Ok Señores En resumen Esto es lo nuevo Que ha salido Comentenme sus impresiones Cuentenme ustedes Que les parece A estos jugadores Valen la pena No valen la pena Yo los estaré leyendo Pero ya les digo De este box Bellingham Es el más interesante Y de este de acá Es Carles Puyol Por lo demás Chicos Si llegamos a mil likes En este video Pues tendrán El pack ¡Suscríbete al canal!